Ida es una destacada preparadora física y entusiasta de bienestar. Dedicada a transformar cuerpos y mentes a través de su conocimiento y pasión por la vida fitness. Con una carrera en constante crecimiento, ha sabido aprovechar el poder de las redes sociales para compartir su experiencia y motivar a miles de personas en su camino hacia una vida más saludable y activa. A través de sus plataformas sociales, ella publica regularmente videos y fotografías que ilustran su metodología de entrenamiento, consejos nutricionales y rutinas de ejercicio. Tu salud es tu mayor riqueza, cuídala y verás cómo florece tu vida. La única manera de terminar es empezar, iniciar hoy tu camino hacia el bienestar. Cada entrenamiento es una inversión en tu salud futura.